Tengo material a llampitín en proyectiles completos, muy poco fracturados. Tengo cajas con material fracturado. Yo le decía muchas veces a mi familia, y lo sigo sosteniendo, podría armar un museo en cada pueblo de Punilla. Pero si habría compresión, la cantidad de gente inútil que tienen los medios oficiales y que están mirando vitrinas con cosas encontradas por otras generaciones. Si lo ve la arqueología, le dice Silex con X. Y si lo ve la paleontología, le dice Pedernal. O sea, Silex y Pedernal es el mismo material. Son sinónimos. Digamos, con distintos nombres. De acuerdo a la ciencia que lo ve. Yo que ando en el campo, siempre busco ver... Usted vive en la zona más importante porque ha vivido el Periquillo ahí, que fue el último cacique existente. Escuchame. Con el chingón acá en la zona. Periquillo. Yo no he ido nunca. Nunca, nunca escarbé en el Periquillo. Pero ahí se podrían hacer muchas exploraciones. ¿Y cuál es la zona del Periquillo? ¿Todo lo que es la muyuna? No, no. Al norte de la muyuna, donde termina el algarrobo. Desde el Periquillo acá al sur hay algunos algarrobo, en Cosquina, algunos sueltos. Acá en Huerta, pero no existe el algarrobo. El indio vivía donde existía el algarrobo. La sombra, leña y fruta. Y galoja, o sea. Bueno, acá estamos con el doctor Sabre. Doctor, usted es miembro, me decía, de la Junta... Provincial de Historia. Provincial de Historia. Y soy presidente de la Junta Municipal de Historia de Huerta Grande. Y miembro pleno y fundador del Centro de Investigaciones Históricas y Genealógicas de Carlos Paz. Muchos años trabajando y estudiando. No, siempre me agradó esto. He hecho lindas investigaciones. Ahora es uno que está llegando a viejo. Lo premian con conferencias, con visitas. Pero siempre me interesaron las ciencias naturales, la geología y la arqueología. Estos son trabajos líticos, comechingones, diríamos. Sí, pero ya muy bien presentados. Y esto es el material lítico a Yampitín. Esto es 6.000 años antes de Cristo, o sea, unos 8.000 años en esta época. Unos 8.000 años. El esbollo de Yampitín. Y el martillo. Y el martillo. Sirve a toda la profesión. Actualmente. Y esta, por ejemplo... El hombre bajo la luna no con una poderosa pistola láser, sino con un martillo a partir pie. Martillo lo utiliza el juez para dar cocina, para dar justicia. Esta piedra alargada... Es un garrote, o macana de piedra. Macana. Es un arma de defensa. Sí, es eso. O de ataque, con eso le... Primero hicieron un percutor. Cuando el cuarzo... ¿Percutor? Cuando habla de percutor, ¿cuál es? Es eso blanco. Ajá. O sea, que es una bola blanca. Una bola de granito, de cuarzo y alino. Ajá. Que no la utilizó el comechingón o el sanavirón, más evolucionada. Cultura agro alfarera. Y esto es una conana. También del periodo de ayer cristiano. Un plato de piedra o conana, que se utilizaban para moler, como los primeros... Una molienda fina, digamos. Una... Este... Después piedras a las cuales le daban, o sea, forma. Después, en este museo, por eso lo he convertido en polio, como ser botellas o porrones de cerveza, de mitad del siglo XIX, hasta llegar al XX, hubo 56 fábricas de cerveza en la Argentina. Desde 1850 a 1900. Tipos que cortan piedra, atado a un fabro de acá de Huerta Grande. O sea, que usted ha logrado ver, por ejemplo, que este tipo de hachas hayan sido insertadas en un árbol y luego... Una rama joven de algarrobo y luego, tal vez, por pérdida de vida, por cambio de hábitat, de que no la habían sacado nunca y el árbol la engloba. Claro, porque yo siempre pensé que, por ejemplo, este tipo de ataduras con tientos, ¿no? Pero, ante un golpe fuerte, y he visto hachas grandes y pesadas, podían zafar de este mango, ¿no? Sí, por lógica. Acá tengo dos formas de mangar en las hachas con garganta. En una horqueta, que creo que es lo más positivo, sobre un palo del mismo algarrobo, y después lo que hacían que se hallan en el mamma de algarrobos viejos, buscaban alguna rama joven y le calaban una hendidura y le ponían a presión el hacha con la garganta simple, garganta doble, como este. Ah, esta es una garganta doble. Yo nunca la había visto. Y después los buenos filos que tienen los... Esa piedra, en realidad, no es granito, es andecita. ¿Andecita? Andecita, una... Una piedra de color negro, ¿no? Sí. Muy dura. Muy dura, pero más blanda que el granito. Talles de martillo, de masas, de hachas simples, de hachas dobles. Muy linda. Es muy linda. Material en hueso. Material en hueso, come chingón. Come chingón, sí, sanavirón. Muchas veces labrado, con puntas de proyectil. Y esto... Creo que el cuchillo de costilla. Cuchillo de costilla. Ve usted la punta. ¿Qué son? ¿De costillas de camélidos? Costilla de camélidos y alguna costilla humana. A ver. Claro, hay puntas... ¿Cómo se llama la caladura que tiene al final? El pedúnculo. El pedúnculo, exactamente. Son con pedúnculo y sin pedúnculo. Las de pedúnculo son cultura come chingón siempre. La forma foliácea es cultura de llampitín. La forma triangular es cultura come chingón o sanavirón o de salavina. O sea, que las que no tienen pedúnculo son las llampitín. Las que tienen forma de hoja. Las que tienen forma de hoja. O sea, la famosa hoja de laurel. La famosa hoja de laurel. O sea, que estas son puntas que superan los cuatro o seis mil años para arriba. No, la punta esta, la que más vieja puede ser, 500 años antes de Cristo. Hay material de siervo, hay material de todo tipo. Yo tengo, he hecho, mucho trabajo. Son estateros y de viejos son horquilleros. ¿Horquilleros o huemules? ¿Para qué son? Los pulían para hacer armas de mano. Se apuñaleaban con eso. ¿Con esta horquesta? Sí, la agarraban así. O sea, tubitos, digamos, tienen una caladura en el hueso. Le hacían ponzonia. Claro. El único que describe bien la ponzonia de la flecha. O sea, que los naturales... Es Quiroga de Catamarca. ¿Los naturales de acá usaban ponzonias? ¿Los quién? Los naturales de acá los comechichones. Sí. ¿Y sacabas de que algunas serpientes de la zona, alguna planta? Los carínicos. No utilizaban la ponzonia de la serpiente. ¿Qué usaban? Hacían una mezcla de baba de sapo. Le ponían hongos carínicos que son mucho más tóxicos que la olsonia de la serpiente. Y las famosas muñunas o torteros allá arriba. ¿Y las famosas muñunas o torteros allá arriba? Ahí hay, muñunas o torteros. ¿Y el palito del uso? No, no, no. Ahí tiene. Ah, mire qué bien. Para helar la lana. Hacían de todo con barro. ¿Y estas cerámicas con perforaciones? Regaderas. Regaderas es la base de... ¿Regaderas? Regaderas, para que se escurriera el agua. Y también figuras antropomórficas. Antropomórficas, zoomórficas. Zoomórficas, son estatuillas. No era un desarrollo cultural muy grande. Nunca deben haber llegado, lo sostengo en muchos lugares, a lo que hace un niño en tercer grado con plastilina. O sea, algo muy esquemático, muy simple. Pero gracias a ellos, por ejemplo, se supieron cómo eran las vestimentas, las camisolas. Y se prevé en el análisis, pero muchas veces yo creo que usaban simplemente una camiseta y adelante se cubrirían de un delantal de cuero, como un guardamonte, para las espinas. Yo pienso que siempre vivían con el traste al aire. En todas las estatuillas que se encuentran de espalda. Y es donde mejor avanza el desarrollo artístico-cultural. O sea, en el modelado de las nalgas. No sé si me comprendes. Sí, lo comprendo perfectamente, Sabre. Ahora, de todas maneras, son realmente para estudiarlas. A cada vez. Descansadamente las guardas, por ejemplo. ¿Usted sabe los cajones con cerámica que tengo? ¿Y las guardas las sacaron de estas estatuillas? ¿Qué guardas? Las guardas, las guardas que ellos realizaban en su vestimenta. No, de todo. En los cuerpos se hacían tatuajes. Fíjense estos cuerpitos. Ahí, bueno. Siempre es la estatuilla fragmentada. Siempre fragmentada. No, siempre fragmentada. De acá hasta Ecuador. Yo escribí un artículo sobre la estatuilla fragmentada. Y deben haber sido hechiceros, llamanes, como le quieran llamar. Que hacían una estatuilla y decían, este es Maldonado. Se lo daban a alguien que estaba en amistad con Maldonado. Que le sacaba la cabeza, lo romían, pero no sé si mentirían. Pero el otro es Maldonado. Sí, mucho trabajo de campo. Fred González y Aníbal Monte, entonces, fueron los que hicieron en esa época, digamos, en la década del 40, ¿había estudio de carbono 14? Del 30, no. Del 30. En el 40, Fred González va como médico de abordo de un barco mercante argentina. Sí. Y llega a Estados Unidos y va a la Universidad de Yale y estudia arqueología. Y se recibe. Y al mismo tiempo, en el año 47, 48, conoce al doctor Libby, un físico judío, que es el que razonó sobre el carbono, la redatación al radiocarbono. Y Libby en el 49 fue premio Nobel de física. Y llevado por Red González hace las primeras dataciones. De acá la cueva de Intiguás, y de la cueva del Indio. La cueva del Indio es una fantasía. La cueva del Indio son todas, por todos lados dice cueva del Indio. Y es una cosa hecha por Red González, excavada. Si usted la conoce... ¿Pero cuál era? ¿A todo el mundo le dice cueva del Indio? La que está acá en la entrada de la Pampa. No sé si usted la conoce. Ah, sí. ¿Esa estuvo Red González ahí? Ahí vivió, ahí tienen una casa. Ah, no me digas. La llevé a la hija. Yo no pude llegar por mí. Ajá. Imposibilidad ya de caminar bien. Pero la hija, el marido, mi mujer, todos van llegando. ¿Estos son collares? Elementos de los indios, de adorno. O sea, hay collares. Pero estamos hablando de la cultura, digamos. En Sanavirona hayan pitín. Sanavirona come chingona, no hayan pitín. Esos collares que vemos ahí están hechos con... Con chaquira. Con chaquira, que son... Con elementos de caracoles o... Digamos, producto del... Del trabajo del hombre. Y de tráfico, de la mercadería que llevan desde Chile hasta acá, porque son marinos, ¿o no? No, es de un osteón. Este era el caracol oriundo de la Sierra de Córdoba. En el único lugar donde se llama Borus, Borus o Blungus. No, este es el verdadero caracol de la Sierra de Córdoba extinguido. Hay todavía... Estos son los diferentes tipos de Borus que son los caracolillos de la zona. De la zona, claro. Después hay material de piezas marinas que allá están hechos. ¿A dónde? ¿Acá? Hay en chaquiras individuales. ¿Qué venían a ser? Son encontradas en yacimientos. ¿Cuáles son estas, doctor? Estas acá. Ahí tiene chaquiras de caracoles marinos grandes. Eso debe ser un osteón, acá también. Ahí en el tercero de abajo se ven las estrías del osteón. El osteón se llama en Chile. En Argentina se llama vieira. ¿Y estos instrumentos de piedra chiquitos que parecen como una especie de torrecitas? Que hay diferentes elementos. Productos de caracoles, de dientes, de animales. Todos, digamos, para... Hallados en yacimientos. Digamos, para decoración. Debe haber sido para decoración lo que uno no se explica muchas veces. Ese pequeño morterito que está allá está increíble. Ah, eso es un belleza. Eso es otra belleza. Es para... ¿Un mortero de mano? Un mortero portátil de mano para hacer pigmento. Increíble. Acá usted puede estar horas y horas. Son lo que... Nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, nuestra abuela, han usado botones hechos de vieira o de osteón o de la madre perla del Pacífico. Había una empresa que era la que hacía los botones para Europa. Con ir a buscar... ¿Eso que le llamaban de NACA? Claro. Con ir a buscar la madre perla, empezaron en el siglo XIX a llevar petróleo. Ah, los suelos. ¿Y acá en los ríos, acá de la zona, había peces? Sí, los ríos no están como hoy, en Sangüe. Había... Mucha más agua. Mucho más agua y mucho más peces. Lo que pasa es que la presencia del hombre... Y se paran delante de las majadas de mi mujer y comienzan a ser destrozos en una semana. El año pasado casamos cuatro. Uno a mi mujer en diciembre, uno a yo en enero, uno a mi mujer en febrero y uno a yo en marzo. Hay una teoría tecnicalítica que le dicen en internet, ¿está? Que en algunos pasos de la corriente, en un mortero ponían una piedra que al crecer el río rotaba sobre ella. Él me hacía la escaldeira de los gigantes, caminando la sierra. Me voy a sentar un poquito porque mis piernas no me dan más. Uno caminando la sierra por las sierras grandes. Yo he tenido un cuñado casado con mi hermana. Un profesor de educación física, un chico nacido en la falda, cabana. Usted talé el padre de Jorgito. Sí, 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 el papá de Jorgito. Y era un tipo que tenía tanto entrenamiento. Yo creo que murió por el sobreentrenamiento. Murió jugando a la pelota paleta. Todas estas cerámicas son de los naturales. Y acá no, no. Tinaja para chicha y aloja como chingona. Sí, hay una de Villa Dolores. Sí. Yo con los años de búsqueda he recibido muchos regalos. Ajá. Mi madre era muy aficionada a la arqueología. Y había viajado mucho. Así que tengo mucho material en este lugar. ¿Qué es? Por ejemplo, Maldonado, fíjense en esto. ¿Sabe de quiénes son todas estas postales? Ellas son del Hotel Edén. Sí. La primera postal está allá arriba. La grande, el librito. Sí. Hecha en 1898. El límite con piedra, cimiento de indio en la piedra. Era la piedra parada. Pero le entraba agua, la humildad. No eran perfectas. La casa pozo. Yo en toda mi vida acá en la sierra he encontrado una sola cosa, casa pozo. Una vez fui con mi quintero que falleció hace como 15 años a ver un trabajo hecho en Alta Gracia por el Centro de Investigaciones de la Nación. Y estaban cavando un bicachera, no era casa pozo. Los que decían esto son palos. Eran macanas, eran salidas de túneles de Vizcacha que se habían rellenado por algo, por accidentalmente, por tierra. Leer el piso de un lugar de arqueología, al principio es muy difícil. Usted tiene que leer el terreno. Tiene que encontrar la fuente de agua. Tiene que encontrar. Yo sé que me alegra muchísimo que se haya conformado la Junta de Historia. Porque antes, si esta Junta de Historia... ¿Cuántos pasajeros levantaban en huerta? ¿Qué carga? Pero qué cantidad de puntas, por Dios. Estas que están acá también son de acá, ¿sabes? No, ahí hay variedad. Yo acá tengo para hacerlo polifacético el museo. Sí, ya veo. La verdad que tienen una cantidad de material increíble. Y estas coranas también son de varios lugares distintos. ¿Cómo? Estas con anas, digo, y esto es mortero. No, eso es material de acá. ¿Todo esto es material de acá? Todo esto es material. O sea que es comechincón. ¿Sara Virón no llegó hasta esta zona? En algunos lugares. En algunos lugares nada más. Estas son las... Estas manos de mortero son raras porque son tan... Son más bien planas una que está ahí. O es un mazo. Esas son las que llenan garrotes. Garrotes. No sé cuál es. Esta de acá. Por ejemplo, ¿Ustedes han visto este plano de la falda? Creo que sí. A ver. Sí. Esta es la... ¿Lo vi? La vez pasada que usted lo mostró en una televisión. Ah, bueno. Las chacras están acá. La zona del jardín. Ahí está la casa de Vialemacé. Sí. No, esas no son las... Ah, estas son las partes de Vialemacé. Ahí está el... Que se hicieron todas las... La piedra de Teta. Ustedes la tienen que conocer. Ajá. ¿Dónde vivía Vialemacé? Acá. ¿Cuál casa es esa? Eh... Allá, enfrente de la... De Werner. Por eso... Y esto es lo que había descubierto Vialemacé. Que es la gran... El gran depósito de Caolín. Que está detrás del Ede Mateo. ¿Qué es Caolín? Es la tierra rara con que se hace la porcelana. La utilizaban para hacer... Y esto... No, no la tengo acá. Esto es el desierto de Atacama. ¿Es en Chile? En Chile. Esto es Cultura Valdivia. ¿Y la Cultura Valdivia de qué zona es? De Chile también. Estas son estatuillas de Cultura Valdivia. ¿Cuál? Esa. Ah, miren qué bonita. Son más elaboradas. Eh, hay muchos materiales muy parecidos a nosotros. Acá tengo del Alamito. ¿El Alamito? Porque yo cuando voy a algún lugar... ¿Qué maravilla realmente? Yo tengo el material más bien capturado en estas tabletas. Ajá. Que cuando voy a algún lado... Sí. Muestro la de... Muestro todas mis colecciones. Ah, la tiene toda registrada en la computadora. Tengo toda registrada. Esto es material de fichas de casino. Ah, es un material muy interesante para los técnicos. Inclusive. Bien. Material... Esto es todo material de guerra que aparece en Pampa de Olay. Esto, buscando, usted encontró esto. En Pampa de Olay, no hay bombas de aviación. Es un casco. Es un casco, eh. Es un casco de guerra. ¿Esto lo encontró, eh? Sí. Tiene una larga historia la Pampa de Olay. Casquetes de bombas. Una bomba de aviación encontrado... Pero... ¿Y este tipo de material? ¿Piedras fósiles? Todo fósil. Ajá. Eso es... El hecho fósil. ¿Y esto también en Pampa de Olay? No, no, no. No. Acá tengo de muchos lugares del mundo. Esto de fósiles de la Argentina. Tengo una colección de dagas de... Le escribí a todas las direcciones de historia de América. Y le pedí una copia de su acta de independencia. Una copia facimilada. Y ahí arriba las tres. Ajá. Y con eso he descubierto una cosa. Es... Que la Argentina es trucha. Usted sabe que el acta argentina es trucha. Ajá. Ya lo... Un diario de Córdoba ha sacado un artículo mío... Sobre cómo el inglesito García... Y un cura de acá de... De Punilla... Se robaron la... El acta de independencia. Y después para el 1916... Para el primer centenario... Se fabricó una... Con la fórmula... Con la fórmula de los constituyentes. De vez en cuando estoy cargando... Todavía... Arqueología... Trabajo en campo... Este... Museología... Esto es una zona de contacto... Español-indígena... Cercana... Al 1730... Por la bayoneta española... Que hemos encontrado... Hay confluencia... Ah... Esta bayoneta es española... Sí... Es interesante... En el mismo lugar... Las cucharas... Y hay un puñal... Hay puñales... Hay armas blancas... De todo tipo... Hay estatuillas indígenas... Hay cerámica... Varios... Zonas pintadas... Hay puntas de proyectil... Ha sido un lugar... De convivencia... Entre los estatu... Españoles... Y esto... Se suele ver por ahí... Y uno no le da guanillas... No... Hay que... Conocer...